Hola a todos máquinas y bienvenidos a mi canal de coaching de League of Legends. En el vídeo de hoy trataré de definir los campeones que considero más complicados en el juego y por lo tanto los campeones que no debes tocar en las Rankeds a no ser que seas un OTP. Antes de entrar en materia recordad que disponemos de un canal de Discord donde hago 3 clases gratuitas la semana. De esta manera os ayudo a mejorar personalmente y además puedes conocer a más gente que está dispuesta a mejorar en el juego. Así que ya sabes, si quieres que un Coach Grandmaster te ayude, no dudes en echarle un vistazo. El enlace lo tienes aquí abajo en la descripción. Dicho esto, vamos al lío. Debes tener en cuenta que los campeones que comentaré en este vídeo tienen una curva de aprendizaje elevada, así que necesitan cientos de partidas para poder masterizarse. Una vez que ha quedado claro, vamos a ver los 10 campeones más complicados del juego. En el puesto número 10 tenemos a Vayne. Es la campeona que mejor define el rol de AD Carry porque se basa únicamente en el daño que genera a través del autoataque. Como habrás notado, la mayoría de AD Carriers tienen habilidades que les permiten hacer daño aparte del autoataque, así que Vayne es un campeón mecánicamente único que pone en valor lo hábil que es el jugador, quiteando, dodgeando y posicionándose. Como el campeón dispone de poco rango, su posicionamiento tiene que ser mucho más preciso porque se expone con mayor facilidad. Lamentablemente, Vayne no se está viendo nada en la 6-11 porque el meta se basa en el daño explosivo y, por lo tanto, en acaba rápido con el rival. Como ya sabrás, Vayne es una campeona que funciona en metas donde los tanques están fuertes porque se los baja con facilidad con el daño verdadero que aplica la W. Así que ahora mismo no está pasando sus mejores momentos, pero si eres AD Carry y buscas una campeona playmaker que dispone de muchas mecánicas para player al rival, Vayne es tu pick ideal. En el noveno puesto tenemos a Thresh. Desde mi punto de vista es uno de los campeones más fuertes para solo Q si se sabe jugar al límite. Además, es un buen campeón para el competitivo porque tiene un playstyle bastante peculiar en comparación con los otros hookers del juego. Thresh dispone de herramientas tanto ofensivas como defensivas, por eso lo hace en un campeón muy versátil que puede encajar en prácticamente cualquier composición. Si quieres dominar al rival con este campeón, necesitarás mucha experiencia y deberás ser decisivo con los hooks. Si estás aprendiendo el rol de support, no te recomiendo que empieces con un campeón como Thresh porque tiene mucha dificultad mecánica y no es sencillo de dominar. Continuando, en el octavo puesto tenemos a otro AD Carry. En este caso tenemos a Kalista, que es otro campeón que está bastante desaparecido en el meta actual de la Season 11. Kalista se siente cómoda contra otros campeones tanques y con poca molida porque los puede quitear con mucha facilidad. Kalista tiene un quiteo único porque cada vez que usa un autoataque puede usar un dash hacia la posición que tenga el ratón colocado, así que tiene uno de los mejores quiteos del juego si puede pegar autoataques a sus rivales. Pero volvemos a lo mismo porque para manejar ese dash correctamente necesitas unas manos espectaculares. Es muy común acabar en el lado equivocado usando el salto, así que debes practicarlo. Además, sus habilidades también requieren de mucha experiencia porque necesitas saber cuándo puedes ejecutar al rival con la E, cómo tradear en línea usando los minions, entre muchas más cosas. Kalista es una campeona que tuvo mucha presencia competitiva cuando salió, pero después de los nerfeos a su herramienta de quiteo depende mucho de los primeros minutos de la partida. Por norma general, los AD carries suelen escalar bastante bien en el late game, pero a Kalista le hacen outscale la mayoría de los matchups de la botlane, así que si no consigue una ventaja considerable en su línea se verá muy condicionada para aplicar daño en la fase del mid y late game de la partida. A pesar de esto, Kalista es una campeona espectacular porque se pueden hacer plays muy bonitos y mecánicos, así que si os llama la atención su playstyle es una campeona muy entretenida y que prácticamente no tiene límite. Y siguiendo con la lista, en el séptimo puesto tenemos a Aurelion Sol, un mago muy diferente basado en aplicar un gran daño en área con su aura de la W y con la capacidad de rotar rápido de línea con su E. Su playstyle es muy distinto a los demás magos del juego porque puede conseguir prioridad y ejercer presión global impactando la partida con sus rotaciones. Pensar que la midlane es la mejor línea posicionada del juego para poder rotar con regularidad. Así que cuando Aurelion Sol puede dominar al midlane rival tiene unas condiciones de victoria muy elevadas porque pushea rápido y rota tan bien que es muy fácil sorprender a los enemigos. Aurelion Sol es un campeón que prácticamente se puede jugar en cualquier meta porque la movilidad en solo Q tiene mucho valor al poder impactar las otras líneas con mayor facilidad. Todas sus habilidades implican daño en área, así que el rival si se encuentra en posiciones cerradas podrá destrozar la pelea con su Q, W y Ultimate. Aurelion Sol es un campeón que prácticamente se puede jugar en cualquier meta porque la movilidad en solo Q tiene mucho valor al poder impactar las otras líneas con mayor facilidad. Así que ya sabes, si eres midlaner, te encantan los magos y tienes un playstyle proactivo, le tienes que dar un intento a Aurelion Sol. Pero recuerda de jugarlo primero en normales o en flex, que si no, tus compañeros tendrán que dodgear si te ven jugando ese campeón sin experiencia previa. Siguiendo con la lista, en el sexto puesto tenemos a Nidalee, que es uno de los junglers más complejos del juego. Es una campeona que tiene un clear muy complicado y a la vez muy satisfactorio, sobre todo cuando se ejecuta correctamente. Los campeones que disponen de una transformación en su Ultimate son muy complicados de dominar porque disponen de más habilidades que el resto. En este caso, Nidalee tiene 7 habilidades desde el nivel 3, así que necesitas aprender la rotación de habilidades entre formas para sentirte cómodo con la campeona. Nidalee necesita de unos conocimientos y de una experiencia previa en la jungla, si no, te estamparás. Por eso es una campeona que se suele jugar en high yellow porque con los conocimientos adecuados y con las manos entrenadas se convierte en un personaje muy abusivo y muy dominante. Para jugarla necesitarás aprender conceptos más avanzados del rol, centrados en el tempo de los campamentos y la counterjungla. Piensa que es una campeona que limpia muy rápido a la jungla y al ser ranged siempre dispone de herramientas para uplayar a los campeones rivales. El estilo de juego de Nidalee suele ser muy agresivo, que abusa mucho de las líneas que le aportan un cc estable. Así que si eres jungla y te gusta un playstyle proactivo, agresivo y con muchas posibilidades de outplay, puedes darle un intento a Nidalee. Pero recuerda, primero, júgala en normales porque si no es muy fácil que tu equipo te reporte. En el quinto puesto tenemos a otro hooker, el señor Pyke. Te habrás dado cuenta que por norma general, los hookers son campeones muy complicados porque dependen de acertar sus skillshots. Y considero que Pyke es el support más complicado del juego porque se basa totalmente en las mecánicas y en la habilidad del jugador. Además, tiene muy poco margen de error porque es un campeón muy delicado. Su pasiva convierte la vida de los objetos en daño adaptable, así que durante la partida tendrás poca vida y mucho daño. Esto hace que los errores se paguen rápidamente con tu vida porque en el momento que estés en la boca del lobo, te borrarán en un momento. Así que Pyke necesita aprovechar ese momento donde puede lanzar hooks estando seguro y enlazar esas ultimates para que después se convierta en el rey de la fiesta. El campeón dispone de dos habilidades que puede servirle para sobrevivir, que en este caso son la W y la E. Por ese motivo hay que utilizarlas de manera inteligente, tratando de conservar una de ellas para poder escapar. Yo no recomiendo jugar a Pyke porque se siente bastante inútil cuando no sabes jugarlo al límite. Además, el rol de support suele aportar algo de protección a la de carry, y en este caso, Pyke no le aporta ninguna herramienta defensiva a tu compañero ni en itemización ni en habilidades. Así que como no seas un filamante de este campeón, no lo juegues en tus rankets porque tendrás muchas posibilidades de perder partidas. En el cuarto puesto tenemos a Yasuo, que como todos sabréis es el campeón más odiado por la comunidad de League of Legends. Yasuo realmente no te ha hecho nada, el problema suelen ser los players que lo juegan porque no tienen los conocimientos suficientes para poder llevarlo, y por eso se mueren 15 veces por partida. Así que este campeón necesita mucha experiencia para jugarse bien. Además, tienes que llevarlo regularmente porque si lo dejas de jugar una semana, pierdes el tacto. Ten en cuenta que al disponer de un dash en los minions con la E, le das muchas posibilidades de apoyar al rival. Pero qué pasa chicos, que el problema del Yasuo no suele estar en este uno contra uno porque normalmente suele ser fuerte en estas situaciones. Lo malo de este campeón es que necesita respetar mucho la posición del jungler rival, porque si el Yasuo se queda por detrás, es totalmente inútil. Pero bueno, no todo son malas noticias. Si consigues domar a Yasuo, podrás hacer plays espectaculares moviéndote de un lado hacia otro, y de esta manera marearás el equipo rival con esas cadenitas. Además, la ultimate es brutal para hacer combos con tu equipo, y si tienes los ítems adecuados, harás mucho daño por segundo. Así que resumidamente, es un campeón que no se debe jugar en lo vuelo, porque el conocimiento que se necesita para ser decente con él es demasiado elevado para la mayoría de los players de la Liga de las Leyendas. Ahora entramos en el top 3, y la medalla de bronce se la lleva Zed. Si quieres minear a este campeón, tendrás que aprender de los mejores, jugar mucho y practicar los combos. Es un campeón que puede player al rival con sus sombras, así que cuando llega a nivel 6 aumenta las posibilidades de humillar al enemigo. Si te gusta un campeón asesino que dispone de habilidades para dodgear y jugar con el rival, Zed es tu campeón. De todos los campeones que he comentado anteriormente, Zed es el que requiere de más mecánicas, así que su curva de aprendizaje es muy elevada. Además, encontrarás muy pocos players en el mundo que sepan exprimir realmente a este campeón. Porque recuerda, para ser bueno en el juego, tienes que ser constante a las decisiones y la ejecución de habilidades de tu campeón. Por ese motivo, si no has jugado mucho a Zed, te recomiendo que lo aprendas en partidas normales o en flexibles, donde no te importe perder partidas. Su playstyle, como el de cualquier otro asesino, es de jugar ese uno contra uno, pero muchas veces te verás en situaciones que tendrás que jugar las teamfights y ahí se marcará mucho la diferencia entre un Zed bueno y un Zed malo. Es un campeón que debe ejecutar el combo en el lugar y momento indicado, así que un buen Zed será paciente a la hora de ejecutar su combo, ya que el objetivo es eliminar a los campeones más carry del equipo rival, que suelen ser el AD carry o el mid laner. Pero bueno, todo esto dependerá de la partida, porque hoy en día se llevan campeones que pueden carrear en cualquier línea. Por último, quiero destacar lo icónico que es Zed como campeón, porque representa todo lo que es un asesino, así que cuando consigas dominar a tu rival, podrás disfrutar del placer de ver cómo mueren con la marca de la muerte en sus cabezas. Y de aquí pasamos a la medalla de plata, así que el segundo puesto se lo va a llevar a Katarina. Muchos de vosotros me diréis que Katarina es una campeona que se basa en reventar el teclado, y en muchos de los casos os daré la razón. Pero por lo más general es un campeón muy complicado, porque debe saber jugar con las dagas y con los saltos consecutivos. Estos te dan infinitud de posibilidades con la campeona, hasta el punto que se pueden saltar muros con las dagas, cancelar autoataques y decir en qué pixel aparecerá Katarina con la E. Ahora ya no te parece un campeón tan sencillo, ¿verdad? Además, es lo contrario de un asesino clásico que mata a sus rivales uno por uno, ella es una asesina en serie que le encanta enlazar bajas. Así que Katarina es una campeona realmente buena en teamfights, y si quieres ser una máquina con ella tendrás que saber cuándo entrar, porque la mayoría de las veces si vas el primero te van a one-shotear. Y a ti lo que te interesa es que el rival esté con la mitad de la vida para poder acabar con ellos con facilidad. La mayoría de los mids le ganan la prioridad y el duelo uno contra uno, así que una de las partes más complicadas de gestionar de la campeona es la fase de líneas. Si quieres ser muy bueno con ella, debes mantenerte con vida durante la fase de líneas, y después lograr sacar lo máximo a las peleas grupales. Como has podido ver, Katarina es uno de los campeones más fuertes, las manos correctas. Pero bueno, por suerte no hay mucha gente que sepa llevar a Katarina al límite, así que puedes estar totalmente relajado. Por último, la medalla de oro se la lleva Riven. Creo que aquí estaremos de acuerdo que es la campeona que requiere de más mecánicas del juego. Puede cancelar autoataques, habilidades, activas de ítems, además puede saltar muros, combinar sus habilidades con el flash y reventar a sus rivales con su daño explosivo. En definitiva, Riven es una maldita locura y encima se ha podido jugar en todos los metas. Es una campeona que nunca te la acabarás. Puedes llevar mil partidas con ella y todavía te faltarán otras dos mil para saber todos los secretos que esconde. Riven tiene mucha versatilidad en sus builds y además, como tiene tantas combinaciones en sus habilidades, siempre tiene alguna herramienta para ganar a sus rivales. Es sin duda la campeona más complicada del juego. Solo vas a encontrar buena Riven en Hayelo porque para ser constante en este campeón necesitas masterizar demasiados combos y matchups. Es una campeona muy recomendable si eres top y estás buscando ser main de un campeón duelista con movilidad y versatilidad. Pero ser realista e evítalas y juegas varios campeones porque se necesitan demasiadas partidas para poder ser decente con ella. Este campeón es únicamente para OTPs así que muy poca gente será buena con ella. Además, no te podrás quejar a Riot porque es una de las campeonas con más skins del juego. Si decides jugar dos mil partidas con ella, al menos la verás con aspectos diferentes y será difícil que te aburras con ella. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Creo que la lista es bastante coherente, pero obviamente hay muchos más campeones que se merecen una mención especial por su dificultad, como Risin, Akali, Bardo, Draven y Azir, que podrían estar perfectamente en esta lista. Así que dicho esto, me despido. Adiós y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!